1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Si no quieres llegar a ser un perro, que te piche en este blocar Que destruya este minceta, hasta que se te desplazar Es una sociedad sólida, con la cintura y realidad Es una sociedad sólida, una tierra de verdad Si tu mundo es de privilegio, y no puedes participar Después de todas esas ideas, y esas cabezas a robar Es una sociedad sólida, con la cintura y realidad Es una sociedad sólida, una tierra de verdad ¡No! Si realmente eres libre, comienza a cantar este himno A través del tiempo, el hombre se ha visto amarrado A la mano de unos cuantos, que suponen amarrar el mundo Sé que ellos dijeron, que provecho traería Pero toda esa mierda, siempre nos engañaron No más líderes, no más líderes, destruye el poder No más líderes, no más líderes, obligan a los líderes No más líderes, no más líderes, no más líderes No más líderes, no más líderes, destruye el poder No más líderes, no más líderes, no más líderes De nada estamos callados, de que gocen del poder a su provecho, la gente ha tomado conciencia y la anarquía temblado. Tomás, líderes, Tomás, líderes, destruye el poder. Tomás, líderes, Tomás, líderes, nos digas a los milanar. Tomás, líderes, Tomás, líderes, destruye el poder. Tomás, líderes, Tomás, líderes, nos digas a los milanar. Tomás, líderes, Tomás, líderes, ¡Juntos de referencia! ¡No podemos apreciar nuestra velocidad! ¡Avanciado sin a la patria! ¡Esto no es una creación, más que un sueño! ¡Cerebros lavados, cerebros paralizados, cerebros inútiles! ¡Cerebros lavados, cerebros paralizados, cerebros inútiles! ¡Cerebros lavados, cerebros inútiles! ¡Cerebros lavados, cerebros paralizados, cerebros inútiles! ¡Cerebros lavados, cerebros paralizados, cerebros inútiles! ¡Cerebros lavados, cerebros inútiles! ¡Cerebros lavados, cerebros paralizados, cerebros inútiles! Cerebros lavados, cerebros paralizados, cerebros inútiles Cerebros lavados, cerebros inútiles Cerebros lavados, cerebros inútiles Cerebrosna 1 Cerebros lasci Menús, cerebros inútiles Cerebrosoli Cerebros inútiles Cerebros inútiles Cerebros del labio Cerebros inútiles Cerebros anteriores ¡Suscríbete al canal! 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 Al destruir el poder no te dejes dirigir, ¡sé tú mismo! Al destruir el poder no te dejes dirigir, ¡sé tú mismo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero tenerte con mis manos para aplastarte Quiero poseerte para luego destrozarte La ciudad no existe, lo tuyo sí Quiero tenerte con mis manos dibujar tu cerebro aplastado Quiero tenerte y poco a poco comerte La ciudad no existe, el dolor sí Quiero tenerte y con mis manos aplastarte Aplastarte Quiero tenerte y con mis manos aplastarte Aplastarte Quiero tenerte en mis manos tu cuerpo aplastado Las costumbres son las mismas ¿Qué ha aburrido todo esto? ¡Qué placer no decirnos que existimos! ¡Qué placer no dar más explicaciones! ¡Qué placer en poder seguir diferente! ¡Qué placer tenerte y aplastarte! ¡Qué placer tenerte y aplastarte! Quiero tenerte y con mis manos aplastarte Aplastarte ¡Aplastarte! 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 Quiero tenerte con mis manos aplastarte Quiero tenerte con mis manos 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 Quiero tenerte con mis manos